Bueno, quiero agradecer a todos los que están siempre con nosotros, a ustedes que están aquí esta noche. Y bueno, a continuación vamos a cantar una canción a las mujeres. Se la vamos a dedicar en especial a los hombres. Algo parecido también se arrastra. Y bueno, vamos a dedicarles con mucho cariño, Rata de Dos Patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. A defección malhecho. Mufra humana, espectro del infierno. Maldita sabandija, cuánto daño me acechió. Alimán, culebra ponzoñosa. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de Dos Patas. Maldita sabandija, te estoy hablando a ti. Maldita sabandija. Maldita sabandija. Maldita sabandija. Maldita sabandija. Te estoy hablando a ti. Maldita sabandija. Maldita sabandija. Maldita sabandija. Tamp snow39. Maldita sabandija. ¿No vai una sabandija? Vamos a ver, no las escucho. Alemania, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti ¿Por qué un bicho rastrero, aun siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito